Hola que tal estemos amigos de Facebook y Youtube, un saludo especial para todos ustedes aunque vean, el día de ayer le habíamos puesto el video de Danilo Carrera como la fiscalía ya lo había metido, luego la investigación, etc, etc y luego la asambleísta, así es, asambleísta electa del correísmo, Mónica Palacios ha mostrado una información que me parece que vale la pena compartirla con todos ustedes todos sabemos que Danilo Carrera tiene fuertes vínculos con Albania él, Hernán Luque, Rubén Chérez que ya se fue para el otro mundo o lo mandaron más, sería la palabra correcta, lo mandaron, no que él se fue lo mandaron a Rubén Chérez y Guillermo Lazo también está metido, eso es lo que indica Mónica Palacios y vean, esto me parece chistoso porque a Correa lo sentenciaron por influjo psíquico por las zapadas, por las cosas chuecas de sus ministros, sus calternos, etc pero aquí la fiscal Diana Salazar no lo pone, es decir, aquí tenemos un caso idéntico de Correa con Lazo, es decir, si Correa tuvo malos funcionarios públicos y lo sentenciaron por eso Guillermo Lazo ha tenido millones de veces peores funcionarios públicos como Hernán Luque y demás y por ende también tiene que estar por influjo psíquico bueno, vamos a mostrarle lo que dice la señora Mónica Palacios sobre el tema de Guillermo Lazo con Albania aquí está, démonos un segundito ahí está, a ver vean lo que dice aquí la asamblista Mónica Palacios que no desvíen nuestra atención en lugar de hacer una comedia mediática de lamentables sucesos de índole personal dentro de la RC aquí refiriéndose al tema de Jorge Glass que ya hemos conversado les recomiendo poner atención a las acciones de Albania con Lazo que siga siendo las suyas a propósito del caso encuentro así es, vamos haciendo una pequeña pausa aquí o paréntesis es verdad, sí, esto aquí, este chisme, este lío de faldas aunque sí hay situaciones que deben ser sancionadas esta comidilla mediática, es verdad, es un distractor es una caja china, es un show es una cortina de humo para desviar las verdaderas situaciones y problemas que está viviendo el Estado ecuatoriano en la actualidad bien, ahora sí, vamos a leer la continuación de la información que indica la asamblista Mónica Palacios dice, los vínculos de Lazo con Albania llegarían al servicio diplomático el 22 de febrero del año pasado José Luis Salazar Arrarte, uno de los dueños de un banco aquí asume como embajador del Ecuador ante Serbia y varios países balcánicos ¿sabían dónde tiene la plata la mafia italiana? así es, entonces ahí está el decreto que Lazo lo pone a su colega José Luis Salazar Arrarte, también que es banquero para que vaya de embajador a Serbia así, mis estimados amigos, tantas veces que hemos indicado que si un gobierno quiere de verdad luchar contra esta gente ¿dónde están los bancos? ¿cuáles son los bancos que reciben el dinero de esta gente? ¿dónde están los bancos que se prestan para lavar el dinero de estas organizaciones como Albania, Italia, etcétera? ¿dónde están? y uno de los bancos es el de Lazo aquí estamos, aquí vea la señora Mónica Palacios nos nombra otro banco que también, si yo fuera presidente como le hemos indicado hace rato hubiera ordenado una auditoría profunda y forense a los bancos ¿de dónde pues salen? ¿de dónde ingresan pues los recursos, los dineros? porque un ciudadano común que quiere ingresar billetes de 100 dólares nos piden hasta el padre nuestro nos piden hasta quién fue nuestros antepasados nuestros tatarabuelos, etcétera pero esta gente que mete por cientos de millones no les dice nada sigamos leyendo acá el embajador Salazar es accionista de la compañía SACETAF SA dueña del 59% el banco ahí está citado esta a su vez tendría un banco domiciliado en un paraíso fiscal según documentos panameños Salazar también declaró cuentas y deudas domiciliadas en Panamá para que vean este banquero Salazar también burlándose la ley como dice aquí que ningún funcionario público puede ejercer si tiene cuentas en paraíso fiscal o offshore Lazo la tiene Salazar la tiene Arrozemena la tiene aquí cualquier hijo vecina puede pasarse la ley por ustedes ya saben dónde sigamos leyendo Salazar no es la única familia que controla el banco citado los segales de origen italiano también son propietarios de la entidad financiera en su momento fueron productores de cacao lo que llama la atención serían los presuntos vínculos de este banco con Albania para que se den cuenta es decir ya tenemos dos bancos señalados el banco de Lazo con Danilo Carrera que todos sabemos cuál banco es y el banco de Salazar que también está vinculado con Albania e Italia para que se den cuenta vean cómo va saliendo la información ahora el 15 de noviembre del 2013 un supuesto miembro de la mafia bueno de Albania fue capturado por Interpol Valentino A tenía vínculos con la Endranguera y operaba en Guayaquil a través de las empresas de la empresa Jan la misma que se encuentra activa y había sido investigada por la banda activa entonces está la foto vamos acá el 15 de noviembre bueno del mismo año un supuesto miembro de Albania fue capturado por la Interpol y tenía bueno aquí mismo también se encuentra activa y ahí está el documento de la de la superintendencia de compañía ahora acá esto merece la atención del Estado ecuatoriano una de las primeras acciones como legisladora electa que realizaré es demostrar que Guillermo Lazo bueno ahí está la palabra con banda presidencial así es él abrió la puerta a toda esta gente él abrió la puerta a Albania a través de su lavandería ahí está mi estimado amigo y es verdad un aplauso para Mónica Palacio porque esto es el trabajo el verdadero trabajo de un asambleísta es fiscalizar así es fiscalizar y el trabajo que ha hecho Mónica Palacio es bueno es ser una de las pocas asambleístas del corregismo que de verdad este investiga este tipo de situaciones ha sido una de las pocas asambleístas del corregismo para que se den cuenta ahí está está la información completa ahora regresando con ustedes a ver como dijo la asambleísta Palacio Lazo tiene que ser investigado por eso que Lazo fue a juicio político y ojalá la asambleísta Palacio retome el juicio político pausado contra Guillermo Lazo porque Lazo merece ser destituido bueno ya creo que destituido no porque ya va a salir pero si censurado por la asamblea nacional porque si se tiene que abrir una investigación pero ojo con Diana Salazar no va a pasar absolutamente nada así es como les expliqué al inicio del video Diana Salazar no involucra pues a Lazo pero si lo hizo con Correa con Correa tuvo unos malos funcionarios y si lo metió en el mismo saco acá tenemos este caso del encuentro Gran Padrino León de Troya Albania Italia y varios bancos más y Diana Salazar no involucra ni a Salazar ni a Lazo así es entonces cuando tengamos un verdadero fiscal él se tiene que investigar y Lazo tiene que responder les repito todos los bancos del país tienen que ser auditados y rendirme cuenta rendir cuenta no esté servido sino a todo el Poder Ecuatoriano de donde han sacado los recursos así es tienen que rendir cuenta de donde y en el caso que algún banco ojo no me gusta adelantar juicios de valores en el caso que un banco haya lavado un dólar de Albania de Italia de Holanda o de cualquiera de estas bandas tiene que ser sancionado si fuera si estuviera en mi poder estos bancos deberían estar expropiados así yo como presidente yo expropio el banco si suponiendo que el banco de Lazo y Danilo Carrera estén lavando obteniendo dinero o recibiendo dinero de Albania yo solo expropio ese banco pasa a manos del estado respetando todos los clientes como castigo y dar fuerte mensaje que si usas tu banco para traer dinero a estas bandas lo vas a perder todo que banco pasa a manos del estado se lo administra de forma correcta y profesional y brindando mejores servicios al pueblo ecuatoriano así de simple así de simple pero con Novoa no va a pasar eso en el 2025 no sabemos quien será presidente pero eso sería lo correcto ahí está la información de la asambleísta Mónica Palacios de como salen más bancos ya tenemos dos bancos así es dos bancos que tienen el dinero de Albania de Italia y demás de esta organización bien muchas gracias dale me gusta escríenle los comentarios que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad compartan para que llegue más personas porque toda la prensa nos la va a sacar suerte para todos ustedes chao chau